Música Que después de esta noche Yo sé que soy Una ilusión jugada en ti Un capricho de alma Aunque mereces la nueva pasión Que después de esta noche Con la aurora que quiera Tu eres mi corazón por el fin Que después de esta noche Una ilusión jugada en ti Que después de esta noche Que después de esta noche Aunque mereces la nueva pasión Que después de esta noche Con la aurora que quiera Que después de esta noche 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 Que después de esta noche